¿Qué tal compañeros? Richie Rick por aquí. Les saludo. Quiero hacer este video bien rapidito. No va a tomar mucho tiempo para que vean como yo tengo seteado el estudio, como yo trabajo en el software, que piano virtual utilizo, como yo lo puedo hacer, como yo lo trabajo y como ustedes lo pueden hacer también. Así que espero que les guste y aquí estamos. Vamos a ver. Si aquí tengo las luces, tengo una luz aquí, tengo una luz allá, tengo aquí el stand, que lo pueden ver ahí. Son un stand de micrófono, que es el que sostiene la webcam, que está aquí arriba, que es la que ve el piano desde acá arriba. Así es como se supone que lo ve. Si. Entonces, este es el pianito, tengo el piano virtual, que es, yo lo voy a enseñar, yo lo voy a enseñar en unos minutitos, esto, para que vean que software es el que yo uso. Entonces, pues ahí está todo. Este es el setup que yo tengo. Nuevamente, tengo las luces, tengo ahí los speakers. Tengo mi monitor, el teclado con la Mac mini, ahí. Mi amigo pirulí ahí. Y tengo las luces acá. Ok. Entonces, básicamente ese es el setup que yo tengo. Entonces, déjenme sentarme un momentito. Cuando, yo voy a, cuando yo voy a grabar, tengo el software. Déjenme irme aquí. Screen Flow. Miren lo que es arribita. Screen Flow. Es el que yo uso. Y, ustedes ven entonces que está encendido la cámara de aquí arriba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está la cámara. Ok. Que es esta que está aquí. Esa es la que está viendo el teclado. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy tocando las teclas, déjenme bajar esto. Cuando yo estoy bajando las teclas, me toco en el piano. Do. Miren lo que pasa ahí arriba. ¿Sí? Y esto yo lo puedo arreglar del color que yo quiera. Yo les enseño en unos minutitos. Pero este es el setup que tengo. Ok. Nos vemos ya mismito. Este piano MIDI, piano keyboard, es un piano que ustedes pueden bajar de la internet. Es, es gratis, el programa. Eh, quiero enseñarles dónde que está el, ¿verdad? El site. Ustedes van a este site que está aquí, a este website. Y van a llegar a esta página. En esta página es donde ustedes tienen la habilidad de bajar el, el piano, ¿verdad? El software como tal. Tienen aquí el icon del piano. Que este es el icon que sale en, eh, cuando usted lo baja, sale. Y va a estar en, en, cada vez que usted vaya a buscar este software, va, busca este icon y simplemente lo oprime. Y sale entonces el piano virtual que están viendo. Bien. Como yo dije, el, el software es gratis. Sin embargo, eh, si usted lo va a utilizar para su página en YouTube, puede ser que YouTube le aguante la, eh, verdad, el acceso a la cuenta. Porque no tiene esto que está aquí, que yo estoy señalándoles. Este es la parte de la página donde dice que este, este software es gratis. Bajo estos términos de la licencia. Cuando usted oprime este link que está aquí, lo va a llevar a esta página. Y básicamente está hablando de General Public License. Y dándole a usted permiso a utilizar el, el, verdad, ese piano para, para sus, sus proyectos. Y aquí va, verdad, aquí ve toda, toda la información que tiene que ver con el, el software y el permiso. O la, básicamente la licencia para que usted pueda utilizar el software en su página o para que lo pueda utilizar en general. Ok. Aquí está todo. Les recomiendo que lo lean. Muy importante. Ok. Muy importante que lean esto. Bien. Eso es bien. Este, una vez usted tiene este, el software, usted puede, verdad, eh, lo va a setear como usted desee. Por alguna razón, cuando yo comencé a utilizar el software, las teclas blancas las puse rojas y las teclas negras las puse en verde. Por alguna razón hice eso. Así se ha quedado hasta hoy. Pero yo puedo cambiar el color de todas esas teclas. Eso es algo, verdad, que usted puede hacer como usted decida, como usted le guste, los colores que usted desee. Yo, pues, utilicé eso porque desde un principio lo hice así por alguna razón. Y así, pues, lo he dejado. So, eso es básicamente lo que, lo que yo utilizo como software. Y si usted se fija, cuando yo toco. O sea, entonces se ve allá en el piano virtual. Si. Entonces, eso básicamente es el piano virtual que utilizo. O sea, lo que yo toco en mi piano natural aquí, se sale allá en el piano virtual. Ahora, quiero enseñarles entonces lo que yo hago con el software que estoy utilizando para grabar. Ahora, el programa que yo estoy utilizando para grabar se llama, le digo ahora, se llama ScreenFlow. Ustedes lo ven aquí. Se llama ScreenFlow 8. Bueno, yo tengo el 7. Este sería el nuevo. Pero ese es el programa que yo utilizo. Este programa, cuando usted lo utiliza, usted va a grabar el sonido que sale de la computadora. Que si usted tiene algún, verdad, programa de grabación, como lo que están viendo aquí en la pantalla. Este es Logic 10, Pro 10. Y estoy utilizando el Stainway Piano. Y ese es el sonido que sale del Logic. No es el que tiene este piano, porque este piano no tiene sonido. Esto es solamente un MIDI. So, está utilizando el sonido que sale. Y más, estoy grabando mi voz, que está a través del interface. Que lo van a ver en unos minutitos. Y que más. Y más, está grabando al mismo tiempo, está grabando esta camarita que está aquí. Que es la que está grabando el piano. Aún, aún así, tiene la capacidad, la probabilidad y la capacidad de grabar también. Si yo tengo un iPhone, también yo puedo estar conectado a la computadora. Y graba el iPhone al mismo tiempo que está grabando el screen de mí. De lo que estoy haciendo en la pantalla. Más, está grabando la cámara de arriba. Más, está grabando el, 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 verdad, el iPhone también. O el teléfono. So, son varias, varias cositas que tenemos. Que tengo para, para hacer estos videos. No los hago tan, verdad, tan, eh, como quisiera. Verdad, tan, eh, seguido como quisiera. Pero, pues aquí estamos. Ya prontito subo algún otro video, de educativo también. Ok. So, nada. Quería compartir con ustedes, entonces. Qué es lo que yo hago con los videos. Y cómo los hago. Y el sistema que utilizo. Eh, yo tengo una mini Mac. Que es del 2011. Eh, y trabaja bien. Trabaja bien. Hace el trabajo. Ok. Así que. Cualquier cosita. Pues yo le dejo toda la información del equipo que utilizo. En el link abajo. Y nos veremos pronto. Bye. Adiós yikes. No. No. No lipos, loرض, lo Fang pié.